Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Random Block Lo dejamos por aquí, en el capítulo anterior conseguimos la cuarta medalla del Random Block Ahora, en este capítulo tocaría enfrentarnos a nuestro padre, a Norman Entrenador de Pokémon, líder de gimnasio de Pokémon tipo normal, aunque está randomizado Tiene cuatro Pokémon y su Pokémon más fuerte es nivel 31 Sería un Slaking, por lo tanto no podemos superar el nivel 31 en nuestros Pokémon de nuestro equipo Cositas que os he de contar Hay dos Pokémon que los he movido a la caja de muertos ¿Por qué? Wigglytube lo capturamos hace dos o tres capítulos Y me habéis dicho que era una ruta en la que ya habíamos capturado Que es pasada la cueva esta que está en el Monte Cenizo Pues creo que era la ruta 112, se divide por el camino entre una cueva Por lo tanto, no cuenta Y a Misdribus, a Casper, lo cazamos en el desierto Pero el desierto sigue siendo la ruta 112 Por lo tanto, tampoco cuenta, así que los movemos a la caja de muertos Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el equipo Pokémon, he estado subiendo de nivel a los Pokémon Y tenemos Aniquilador nivel 27, Mi nivel 29, Dark nivel 29, Pinkos nivel 28, Destre 29 y Drake nivel 29 ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a por la quinta medalla de gimnasio ¿Vale? A por nuestro padre, a por Norman que está en Ciudad Petalia Lo dicho, el level cap es nivel 31 Por lo tanto, no debemos de superar ese nivel No he querido excederme a la hora de subir de nivel Porque entiendo que con los entrenadores que hay en el propio gimnasio Podemos llegar a superarlo Por lo tanto, yo creo que entre el nivel 28 y 29 Está bien para poder afrontar este gimnasio Entonces, vamos a ir hacia allí Y vamos a ver con qué nos encontramos ¿Vale? Qué es lo que tiene Norman, ¿vale? Para nosotros durante este capítulo del bloque Voy a irme a curar más que nada Porque no sé si tengo los Pokémon sanos Así que vamos a irnos a curar por aquí Y vamos a ir directamente al gimnasio, ¿vale? Recordemos que una vez pasado este gimnasio Nos dan la MO Surf Por lo tanto, podríamos llegar a otras zonas Tengo que ver en cuáles puedo capturar y no Que supongo que eso se puede hacer de cara al capítulo que viene Pero vaya Así que nada, vamos a adentrarnos en el gimnasio Y vamos a ver qué nos dice Esto creo que tenías que ir escogiendo puertas, ¿no? Sala, velocidad, ¿vale? Y luego hay sala, ataque, ataque especial, defensa Precisión, ¿vale? Pues indiferentemente de eso Porque lo que va a hacer es utilizar Los objetos estos de velocidad de precisión Así que vamos para ahí Y si está la sala de precisión A nuestros rivales no les sienta muy bien Que todos los ataques den en el blanco, ¿vale? Quizás no hubiese sido la mejor opción Pero bueno ¿Cuántos pokémons tiene? Tiene un pokémon, ¿vale? Y Macargo Nos saca a Macargo Y hemos sacado a Aniquilador de primeras No creo que sea la mejor opción Yo creo Que aquí vamos a sacar a Drake, ¿vale? Porque yo creo que es lo mejor ¿Vale? Fortaleza Y le vamos a ir pegando con fintas Y deberíamos de ir matándolo, ¿vale? Fortaleza ¿Vale? Voy a intentar no abusar del espacio Para acelerar el ritmo del combate Lanzar rocas, ¿vale? No debería matarme Por si tira algún ataque de estos que dices Vale, golpe crítico Algún ataque de estos que dices Que no me doy cuenta Porque sí que me está pasando Y es que voy muy precipitado en los bloques Y tengo que acostumbrarme A utilizar la barra del espacio En los combates sobre todo Porque a lo mejor Le voy dando, le voy dando, le voy dando No veo que tiene un ataque Que me puede destrozar a mi Pokémon Y de repente, pum Voló Y yo volé de él Y me hizo volar Así que nada Sala defensa Vale, vamos por aquí Yo pensaba que Utilizaban los objetos de precisión X, defensa, X y todo el rollo Pero parece que no Cuanto más alta es la defensa Más implacable es mi ataque ¿Vale? ¿Tendrá un Pokémon también? Un Pokémon Nos saca Slaking Vale Slaking aniquilador Yo creo que con garras No sé qué me ha hecho Eh, confusión No tengo ningún Pokémon Que le pueda al normal ¿No? Pero no tengo ducha Ni nada por el estilo Así que yo quiero que Ir yendo con Confusión Amnesia ¿Vale? Confusión Olgazonea Golpe crítico Confusión Cinta Confusión Está confuso Olgazonea Vale, se cura Amnesia Amnesia No me he fijado Que se subía Confusión Vale, no me mata Es para evitar Posibles sustos Vale, yo creo que otro Confusión debería matarlo Porque está algazoneando Vale, ahí, ahí Ya está Vamos a irnos a curar ¿Vale? Vamos a irnos a curar Porque este Slaking No me he fijado Pero no sé realmente Qué es lo que sube Amnesia Así que no tengo ni idea Ya os digo que Hay ataques Que realmente no sé No sé qué es lo que suben Supongo que lo iré aprendiendo Porque sí que es cierto Que llevo toda mi vida Jugando a Pokémon Pero no a un nivel De saberme qué hace Cada uno de los ataques Así que bueno Y más este tipo de ataques Rollo Amnesia Y de este estilo Que cuando te juegas Tu partida En la Game Boy O cuando la juegas Cuando eras pequeño Es el Naken Trau, ¿no? Cuando la jugabas Cuando eras pequeño Te la sudaba Tres narices Los ataques De subir estados Y atributos Ibas solo A meter caña Este combate Es el que hemos hecho antes ¿Verdad? Vale, entonces Aquí debe de ser Fuerza O Defensa Co-instantáneo Bueno, no voy a entrar En la de Co-instantáneo En la de Co-instantáneo Por si las moscas Sinceramente No vaya a ser Vale El líder de nuestro Quimnasia Nos ha dicho que debemos vencerte Te da igual que sea tu padre Ok Vale ¿Qué nos saca? Swallow Vale Con Swallow Podemos tirar de Dark Y de Rayos Aurora Evasión Rayo Aurora Lo mata Vale Ok Pues vamos a ir a combate Contra el líder Porque sinceramente No me ha tocado en este combate No hace falta curarnos Así que Combate contra Líder de Gimnasio Norman Vale Llevamos 7 minutitos De combate Y ya estamos por aquí Así que nada Tengo que pensar Con qué abro Yo creo Yo creo sinceramente Que Puedo abrir Con Mi Porque es Volador Veneno Lo que no me convence Es la defensa Pero tiene Rayo Confuso Ataqueala O la otra es La vieja confiable Es que Aniquilador Yo creo que tiene Buena apertura La vieja confiable De Pincos Drenadoras a absorber A malas Pero Pincos Yo creo que Se está empezando A quedar un poco atrás O sea Para el inicio El juego estaba muy bien Pero yo creo que Se me está empezando A quedar un poco atrás De todas formas Yo creo que voy a ir Con el Aniquilador De primeras Vale Así que Nos ponemos aquí Para la miniatura Espérate Que nos ponemos aquí Fotito Bien rica Y Ale Combate contra el líder De gimnasio Norman Papá Así que has conseguido Hacerte con las 4 medallas Estupendo Como te prometí Tendremos un combate Pokémon Vale Me va a dar la chapa De padre orgulloso Porque he llegado Hasta él Vale Saltamos Y vemos Tiene 4 pokémons Pokémon más fuerte Nivel 31 Vamos a ver Líder Norman Primer pokémon que nos saca Hutkut Bien Empezamos bien Hutkut No debería ser problema Garra metal Picotazo No me hace nada Vale Y garra metal Por cierto Una de las cosas Que estoy bajando Para el siguiente lote Y es que me lo ha dicho gente Es poner el modo fijo Vale Que es algo que realmente No había caído Pero le añade Difficultad al juego Entonces Creo que para el siguiente lote Jugaremos en modo fijo No habrán cambios Entre combates Meditite Está siendo bastante sencillo De momento El combate Mi Vale Meditite Es el pokémon de nivel 27 Ataqueala Vale Detección Ataqueala No sé si hay alguna manera De hacerlo como más complicado Porque si me estoy dando cuenta Que los pokémons Que está sacando El líder del gimnasio No Son del todo O sea Los líderes del gimnasio En general Salvo algún pokémon puntual Noctual No son del todo Super Super Buenos Por así decirlo Dark Vale Con ray aurora Raya aurora Ok Picotazo Vale Con ray aurora Deberíamos de matarlo Con el siguiente Ray aurora Este es el pokémon más fuerte Por cierto Que es nivel 31 Hypnosis Vale Me duerme Yo creo que un spam De ray aurora Hasta que se despierte Picotazo Vale No debería ser problema O sea Yo creo que spameando Spameando Botones rápido Vale Lo matamos Siguiente pokémon Vale Que es 1075 Chansey Vale Chansey es tipo normal Vale Yo creo que voy a sacar a pincos Hacer drenadoras Más absorber Para desgastar Más que nada Porque Chansey tiene mucha vida Y le voy quitando vida Poco a poco Al menos tirarle las drenadoras Reducción Esquivo Vale Drenadoras Esquivo Me está tocando La poronga Vale Con Vale Yo creo que Spameando Absorber Más drenadoras Este Chansey Está bastante hecho Vale Ya está GG Vale Pues tenemos La cuarta Medalla De líder De gimnasio Es decir Que me daba miedo Este combate Un poco Pero Ha sido bastante Más sencillo De lo que me esperaba Ahora hay que ver El level cap Del siguiente combate Vale Ala increíble No puedo creérmelo He perdido contra la sangre De mi sangre Pau Pero las reglas Son las reglas Aquí tienes Pau Ganó 3000 poké dólares Y la medalla Equilibrio Ya está En el saco Pues esta medalla De la defensa De tus pokémon Aumentará Los pokémon Que conozcan los movimientos De M.O.Surf Podrán usarlo Para desplazarse Por el agua Este es mi regalo Para ti Vale Que MT42 Ok Imagen Que realmente No es imagen Vamos a ver Que es No estamos teniendo Mucha suerte Tampoco Vale Si A ver Espérate Que ahora me dan La M.O.Surf Antes de estar aquí Pau Ven conmigo Un segundo Tengo algo para ti Me va a dar la M.O.Surf No es culpa No es un momento Y quiero ver Cuál es la MT Que nos han dado Vaya Que es lo que quería decir Es que no estamos teniendo Mucha suerte Con los objetos Barra MT Que estamos cogiendo Del suelo O nos dan Pero bueno Espero que no te moleste Haber venido hasta aquí Nuestro Blasco Se ha curado todo Mientras estaba En Pueblo Verde Galito Gracias a ti Cuando Blasco se fue Bla 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 Chapa de No sé si es el padre O es el tío de Blasco Pero dame la M.O.Surf Que quiero ir A la siguiente ruta Porque nos tocaría ya La quinta medalla Contra Alana Creo que se llama La líder de gimnasio De tipo volador Tenemos Surf Vaya Un gallo más salido Creo yo Que se lo podemos enseñar A Dark Y ya tenemos Un ataque de agua Quería mirar la MT 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 Era imagen Yo creo que es Camelo ¿No? Confunde al rival Pero su ataque especial Vale No me rinde Realmente Para nada Vamos a curarnos Vale Muy bien Vamos a curarnos Por aquí Ah Por cierto Tengo un sitio Donde capturar Ahora que lo pienso Y vamos a ir por ahí Vale Primero M.O.Surf Se lo vamos a enseñar A Dark ¿Vale? Porque es una M.O.Surf Interesante De hecho Surf Es de las mejores M.O.S Supongo que en ataques O al menos A mi es de las que más Me gustaba Era la típica Surf y vuelo Era lo que más me gustaba Vale Dark puede No necesitamos Prostituta D.O.Surf ¿Qué quiero olvidar? Pues yo creo que le vamos a quitar Supersónico Me quedo refugio Por si acaso Necesito Protegerme Defensivamente Pero no creo Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Ya que tenemos surf Y vamos a surfear Por la ruta 103 o 104 Es esta de arriba Pueblo escaso 103 Y vamos a ir A la central eléctrica Aquí combate No quiero hacerlo Y vamos a ir A la central eléctrica Por aquí Y vamos a capturar Sé que si vamos a Ciudad Portual En el camino Que es de Ciudad Portual El que hacíamos Con el barqueo Del señor arenque Hay rutas Para capturar Seguramente Pero No sé si estoy Yendo por aquí O es por el otro lado Hay rutas Para capturar Donde Ah mira Una pokeball Donde el señor arenque Piedra dura Vale Por aquí Es un objeto Pero tengo que mirar Cuáles rutas Puedo capturar Vale Realmente Vale Huida Vamos por aquí Vale Estos pokémons Me brillean De ser el problema Ahora vamos a encontrar Todos los pokémons Habidos y por haber En esta ruta Creo que no llegué A hacer todos los combates Pero bueno Me es indiferente Huida Huida otra vez Que quizás acabo antes Haciendo los combates Pues seguramente Vale Y yo creo que por aquí Se puede ir A la central eléctrica Que debe estar por aquí Ah podemos ir Por el camino de bicis A todo esto también Vale Pues por aquí Voy a ir a capturar Solo eh Malva la nova La puerta está cerrada Ah pues no puedo ir aún Tengo que hablar Con Erico quizás O tengo que encontrármelo En algún Erico se llama No Erico Erico es el Un primer Es el líder de gimnasio En serio no puedo ir El líder del gimnasio De De la ciudad esta De Malvalona Aquí está Ahora me da la llave Erico andabao Te vemos muy en forma Me parece genial Jajaja Vale está decidido Necesito que me hagas un favor En ciudad Malvalona Hay una zona subterránea Llamada Malvalanova Necesito que vayas ahí Y apagues el generador El generador está funcionando De cualquier manera No seguro Toma Esta es la llave Para entrar a Malvalanova Llave del sótano Vale No te preocupes No creo que te suponga Ningún problema La entrada Malvalona Solo hay que ir A la ruta 110 Bla 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 De hecho esto Creo que no es Ni obligatorio O puede ser que sí Pero bueno De momento vamos a ir A capturar Y miraré si realmente Es obligatorio hacerlo Por sabe Dios qué Porque creo que a lo mejor Te da algo El propio líder del gimnasio Por hacer esto Así que tenemos La llave por aquí Abrimos Llave sótano Y tenemos por aquí Primer Pokémon de ruta De Ciudad Malvalanova Es un Si nos sale algo por aquí Nos sale O no nos sale Vale Primer Pokémon de ruta De Ciudad Malvalanova Es un Tailow Vale Ahora mismo No lo veo muy viable Si os soy sincero Si le hago una confusión Lo mato Vale no No lo matamos Tengo Pokéballs Porque debería haber comprado Pokéballs Que creo que en el capítulo anterior Íbamos bastante justos Vale Pues le tengo una Pokéball Normal No Eh Honor Ball No Eh Boothball Turno Ball Funciona mejor Con los que son iguales A los que ya tienes Vale Pues a lo mejor No puedo capturarlo Vale Capturamos Pues ya está Tenemos a Tailow Nombre Que le Pokémon Que le Pokémon Que le ponemos Eh No sé que ponerle Así que Le vamos a llamar Luis ¿Por qué? Porque es el primer nombre Que me ha venido A la cabeza Así que Luis ha enviado al PC Tenemos Pokémon de ruta Por aquí Así que nos vamos Nos vamos Y vamos a ir A la siguiente ruta ¿Vale? Porque ahora Ya teóricamente Vamos a ir Al centro de meteorología ¿Vale? Que nos dan ese Castform Que creo que no está Randomizado realmente Pero ahí hay combate Contra Contra Aura Nos va a dar la brasa Erico ¿Verdad? Vale De momento está aquí Vamos a curarnos Voy a ir a comprar Super Balls Que supongo que podré Comprar aquí Super Ball Vale Compramos Vamos a comprar 15 Y nos vamos Para ahí ¿Vale? Porque ahí Podemos capturar Igualmente Luego ya Quizás en el siguiente Capítulo Miro lo de Aquí me van a hacer Un combate Pues sí Drowsy Garra Metal Lo matamos Carbaña Garra Metal Lo matamos Vale Vale ¿Esto qué ruta es? Esto es ruta Ahora lo vemos 118 118 Por lo tanto Debe ser La siguiente ruta En la que podamos Capturar 118 Aquí hay cambio De ruta Aquí hay combate Ah no Mentira Aquí En el remake Te encuentras Contra Latias Y Latios Ah pues no Pero hay Max Está Máximo Hola Bau Soy yo Máximo Nos conocemos De una cueva Cerca de Azuliza Has visto muchos tipos Diferentes de Pokémon Desde la última vez Porque en este mundo Hay muchos tipos de Pokémon Sabes un montón Si lo quieres Criar a tus tipos preferidos Tienes todo el derecho Pero quizás descubres Que es más divertido Criar a toda clase de Pokémon Igual soy indiscreto En fin No importa Ya nos volveremos a ver En otra ocasión Vale Pues no Pero me acuerdo Que aquí en el remake Te encuentras a Latias y Latios Vale Este no es ruta nueva Realmente no es ruta nueva Por lo tanto Pasando Y no sé si Vale Por aquí llegamos No verdad Ruta 123 Aquí no hemos capturado Vale Esto Es como una guardería Que creo que hay por aquí Pero aquí no hay para capturar Creo Vale De momento no voy a enfrentarme Combates por aquí Ah no Esto es lo de las vallas No No es como una guardería Es lo de las vallas Vale Me interesa pillar Pokémon De ruta Ahora mismo Aunque realmente Nuestro equipo Está muy bien Construido O sea Hay Pokémon muy fuertes El problema que tiene Es que Tengo como Terceras etapas Como muy pronto En el juego Entonces los ataques buenos No me los aprenden Por ejemplo Flygon Hasta que me aprenda Algún ataque decente Quizás Mantine Vale Yo creo que con Confusión No Drenadoras Y absorber Vale Muerto Está preocupado un poco He de decirlo Nivel 29 No sé cuál es el level cap Del siguiente combate Sinceramente Intenta aprender Finta Finta me interesa Pero de este yo No lo puedo quitar 60 Me interesa más Finta Que picotazo Sinceramente Squirtle Vale Absorber Y absorber Vale Ya está Un hornito Logo de estos De pájaros Vale Ruta 119 Aquí no hemos capturado Por lo tanto Aquí sí que hay Primer Pokémon de ruta Vale Pues Primer Pokémon De ruta De la ruta 119 Si nos sale algo Es un Ahora no nos va a salir nada Pokémon de ruta Pokémon de ruta Pokémon de ruta Queremos algo para Primer Pokémon De la ruta 119 Es un Sceptile Vale Este me mola mucho Este debe decir Que me mola mucho Porque Este puede ser El claro Sustituto de Pincos Ahora bien Espero no matarlo O que no me mate La mí Vamos a sacar a mí Mordisco Otro mordisco Vale No debería Morirse Super Bowl Sceptile me mola un montón Dos Tres Gocha Vale Este me mola un montón Lo vamos a meter en el equipo Yo creo que es el claro Sustituto de Pincos Y me da a mí Me da a mí Que nos va a dar muchas alegrías Pokémon monte Me da a mí Que Sceptile Se va a convertir En una cosa que llamamos MVP Así que lo voy a llamar MVP Porque es un Pokémon Que me gusta mucho La verdad Entre la captura Del capítulo anterior Kirlia Y Sceptile El equipo se queda Muy interesante Vamos a hacer una cosa Voy a ir Vale Esto es ruta 119 Quiero mirar el Pokénape antes Esto es ruta 119 Todo esto es ruta 119 Por lo tanto No vamos a capturar nada más Tira la tarbolada Y ya vamos a la ruta 120 Vale Y a la 123 Es como que hemos intentado ir Pero no podemos capturar Entonces Yo creo que voy a hacer lo siguiente Lo vamos a dejar por aquí Vale Va a ser un poquito más corto Este capítulo Y me voy a dedicar A mirar Rutas en las que podemos capturar Para el siguiente capítulo Capturar Pokémon Que puedan ser interesantes Así que nada De momento lo dejamos así Con el equipo Sceptile Nueva incorporación Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribiros Recordad darle a la campanita Para que os recuerde Cuando subo un nuevo vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.